¡Suscríbete al canal! ¡BATANZA! ¡Trucmo! Por el bando técnico ¡Flamo de plata! ¡Estrella! ¡Dos mil! Y complementa la tenencia técnica ¡Saigeli! Como referee Zebra Junior ¡El Coralillo! ¡Gracias! ¡Flamo de Miguel! ¡Flamo de Miguel! ¡Flamo de Miguel! ¡Flamo de Miguel! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Comenzamos nuestra primera caída ¡Crista! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No me diré la namorosa gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Rúpesela! ¡Rúpesela! ¡A ver! 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 ¡Se deberían hacer los mejores! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! 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 ¡Vamos a matar al perro! ¡Ya así la tengo a mi vieja! ¡Si no me guía pregúntale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gradores de esta segunda caída! ¡El Guante de Los Reyes! ¡Gracias! ¡Gracias la madre! Lula, 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 lula. ¡Marradillo, tira esa madre! ¡Marradillo, tira esa madre! ¡Marradillo, tira esa madre! ¡Son dos niños y dos adultos allá arriba! ¡Marradillo, tira esa madre! ¡Lula, tira esa madre! ¡Puerta en NS сотруд Spieler! ¡Solo sanguírosul! ¡Uno! ¡Un y medio! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Termúsica! ¡Terminante! La tercera, la tercera Caribe. La tercera, la tercera. 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 La tercera. La tercera, 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 la tercera. ¡Adiós! 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 ¡Finales! Ya ven, ven esas contiendas El grupo de los ríos ¡Finales! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!